¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y va a ser un vídeo rapidito de un minuto o así en el que vengo a deciros que me he hecho otro canal únicamente de Street for Heroes ya que no os gusta mucho en este canal lo hago en otro y quien le guste que se suscriba a ese y lo vea en ese canal, ¿vale? Tengo otro vídeo de Street for Heroes en el que, bueno, va a ser el último de Street for Heroes que suba a este canal y bueno, deciros eso, os dejaré el link en la descripción para que os suscribáis los que queréis y los que no, pues nada Bueno, eso ha sido todo chavales, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo